¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. Si sale adelante este gobierno bolivariano de PSOE y Podemos, ¿creen ustedes que España corre el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela? Si su respuesta es no, 905-80-8140. Si es así, 905-80-8141. Luego veremos el resultado. Ahora les vamos a hablar de la cumbre del clima, porque como ustedes saben, esta próxima cumbre mundial del clima se va a celebrar en Madrid. Se trata de la cumbre del clima de Naciones Unidas, conocida como COP25, y tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre en nuestro país. Chile era el país donde iba a tener lugar la reunión internacional, pero las protestas desatadas en el país llevaron a su presidente, Sebastián Piñera, a renunciar a su celebración. Y finalmente, el ofrecimiento del gobierno español para acoger la cumbre ha sido aceptado por la ONU. Y aunque Chile mantendrá la presidencia del encuentro, será nuestro país el anfitrión de las delegaciones de más de 200 países, con una asistencia que rondará las 25.000 personas. La conferencia de la ONU debe servir para que los negociadores de los países terminen de cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París contra el calentamiento, que se debe empezar a aplicar durante la próxima década. Además, se espera que se incremente el número de naciones que se comprometen a elevar sus planes de recorte de emisiones de efecto invernadero. Estará presente China, la gran potencia de 1.300 millones de habitantes, que contamina al mismo ritmo que crece. Pero justamente su veto impide que Taiwán pueda ser miembro de pleno derecho. Taiwán, una isla de 23 millones de personas, que es líder global en políticas ambientales. Han decidido reducir las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de carburante, a niveles del año 2000 para el 2025. Además, recortarán el 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollan tecnología verde pionera en el mundo e invierten en renovables y en ahorro energético. Justamente, este liderazgo suyo en materia medioambiental puede ser la causa de que China insista en el veto a su presencia en este y en otros organismos internacionales. Nos acompaña el director de la Oficina Cultural y Económica de Taiwán en España, el embajador José María Liu. Embajador, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cuál va a ser la presencia de Taiwán en esta cumbre del clima? Pues, pese a las presiones políticas para dejar a Taiwán fuera de los encuentros internacionales sobre cambio climático, esta vez el Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial de Taiwán estará presente en la Conferencia de Madrid en calidad de observador de ONG. No obstante, hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional y a las partes implicadas para que apoyen una participación profesional, pragmática y constructiva de Taiwán en todas las idas sobre esta materia que se celebra en el marco de las Naciones Unidas. No se puede permitir porque no es justo ni tampoco efectivo que Taiwán quede excluido del sistema global de lucha contra el cambio climático. Sí, claro, porque Taiwán sabemos que está muy avanzado tecnológicamente, sabemos que es modelo de democracia, pero es que también, y no lo sabíamos, es que es pionero en las soluciones medioambientales, en combatir emisiones. Claro, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que podría ofrecer Taiwán al mundo entero en esta materia? Sí, yo creo que no por su condición de estado en su lugar. Taiwán ha sufrido los impactos del cambio climático, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, y lo seguiremos sufriendo en el futuro. Tifones, terremotos, las consecuencias de la subida del nivel del mar, etc., son fenómenos que preocupan a nuestro pueblo sobremanera. Taiwán ha aprendido a protegerse y a adaptarse a tales situaciones. Poseemos una amplia experiencia y una enorme disposición a compartir nuestras tecnologías y recursos financieros con el resto del mundo. Como dice Aato y claro, uno de nuestros temas más utilizados, Taiwán puede ayudar. Hemos llevado a otros países nuestro sistema de alerta temprana y prevención de desastres naturales y proyectos de eficiencia energética y energías orientadas a uso en los hogares, así como financiación para proyectos como alumbrado público con LED o tecnologías de energía solar. Justamente por eso, porque ustedes han sufrido esos desastres naturales, ¿cómo está Taiwán consiguiendo aplicar los estándares requeridos para mitigar los efectos del cambio climático en su propio territorio? Sí, eso es importante. En junio de 2015, Taiwán aprobó acta para la gestión y reducción de los gases de efecto invernadero, que establece una serie de metas quinquenares dirigidas a reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero a 50% de los niveles de año 2005. Asimismo, hemos establecido el objetivo de que para el año 2025, el 20% de nuestra combinación energética provengan de fuentes renovables, especialmente de las energías solar y eólicas. Eólica. Justamente en materia de energía eólica, cuentan ustedes con un socio español de primera referencia, Siemens Gamesa. Cuéntenos qué proyectos tienen. Siemens Gamesa es una compañía prestigiosa del mundo. O sea, en Taiwán hemos desarrollado con la participación de Siemens Gamesa la instalación de dos parques de aerogeneradores de energía eólica en el mar. Se trata de los parques Formosa 1 y Formosa 2. El primero con 22 aerogeneradores se acaba de inaugurar y se convertirá en el primer parque eólico con función comercial de toda Asia. Y el segundo con 47 aerogeneradores comenzará a construirse en 2020. La magnitud de este proyecto de energía verde supone grandes beneficios para el desarrollo de la industria verde de Taiwán y convierte la energía eólica en una de las promesas más firmes de nuestro gobierno. Importante ese proyecto. Señor embajador, la injerencia política que trata de excluirles a ustedes de citas internacionales me temo que no es algo nuevo. ¿Puede usted contarnos en qué otras ocasiones han sufrido o sufren ese intento de mantenerles en ese aislamiento? Sí, sí. Con mucho gusto para explicar un poco. Los ejemplos más claros son los de nuestra excursión de todo tipo de organismos especializados dependientes de la Organización de Naciones Unidas, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Interpol y la propia Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como de la ONU en general. Taiwán juega un papel, un responsable y constructivo papel en la comunidad internacional y estamos comprometidos a unir esfuerzos con nuestros socios globales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Los 23 millones de habitantes de Taiwán no merecen recibir un trato tan injusto como incomprensible. Señor Liu, está usted a punto de cumplir un año como embajador en nuestro país. Cuéntenos, ¿cómo son en la actualidad las relaciones entre España y Taiwán? En primer lugar, quería agradecer a los amigos españoles. Me encuentro aquí muy bien, perfecto. Pero mi principal tarea desde que llegué a España hace, en efecto, casi un año, se ha centrado en que ambos países lleguemos a conocernos mucho mejor. Para ello, he dedicado gran parte de mi tiempo a recorrer diferentes lugares de España para hacer nuevos amigos y establecer oportunidades de comercio, inversión, intercambio y conocimiento en ambas direcciones. En la primera mitad de 2019, que es este año, nuestro comercio bilateral alcanzó ya 2.000 millones de dólares estadounidenses. He visitado empresas, cámaras de comercio e instituciones empresariales de gran parte de España y confío en completar mi recorrido por todas las regiones españolas en los próximos meses. Estamos realizando grandes esfuerzos para aumentar las exportaciones agroalimentarias de España a Taiwán. De manera especial, el jamón, la sede de oliva y el vino, productos estrella de la gastronomía española que están siendo muy bien acogidos en Taiwán. Pues enhorabuena por ese éxito comercial, pero más allá de las relaciones comerciales, ¿en qué otros ámbitos destacaría usted la relación entre España y Taiwán? Perfecto, Javier. Otro de los puntos fuertes de nuestras relaciones es el intercambio educativo y académico. Cada año sacamos convocatorias de Vegas para estudios de chino mandarín, en Taiwán de grado, postgrado y doctorado, y para proyectos de investigación, todas ellas con exitosa acogida por parte de estudiantes, investigadores y académicos españoles. Estos días estoy acompañando a una delegación procedente de la Universidad de Tangang, una de las más prestigiosas de mi país, que ha venido a España a establecer nuevas relaciones e intercambios con distintas universidades, como la Comprudense de Madrid, la de Agalá de Henares, la de Castilla-La Mancha y la de Granada. Y estoy absolutamente convencido de que un mayor conocimiento a todos los niveles entre ambos países y de manera especial, entre estudiantes universitarios y gente joven, es la base para alcanzar unas excelentes relaciones en el futuro. Don José María, le veo bien en España, está usted a gusto en este país. Muchas gracias a todos y a usted. Espero que dure muchos años. Gracias por acompañarnos, don José María Liu, director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, que hoy nos ha acompañado. Y con él cerramos, lo hacemos dándoles el resultado de nuestra encuesta, les hemos preguntado si con este gobierno de ultraizquierda corre el riesgo de España de convertirse en una nueva Venezuela. Y a estas horas han contestado que sí, un 68%, que no un 32%. En fin, nos vamos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche, otro país. Una película protagonizada por Rupert Everett y Colin Firth, que nos narra en los años 30 a dos jóvenes que se conocen en un internado británico. Uno por su homosexualidad y otro por sus ideas radicales y revolucionarias, se convertirán ambos en outsiders en esa Inglaterra victoriana de estricta moralidad. Con el paso de los años, los dos se convertirán en espías de la Unión Soviética aprovechando su condición de funcionarios británicos. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!